¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón, mi alas de barril Mi alas de lomo, qué arte carado Me como Yo llegué en el año 38 a la Costa del Sol Procedente de Baviera Y Baviera ha gustado ver En Baviera donde yo nací Nací, nací, nací Que en vez de tener la mano aquí La tenía así Más o menos como aquí Permitidme la franqueza En fin, que eso rima con cerveza Mi bebida favorita Y yo muero con Victoria Magaleña Y exquisita Y muero con Málaga Qué ciudad más bonita Y maravillosa Aunque antes era otra cosa Con su maquita Su feria Sus kinky Y me cantaba centro Cuando era centro No que ahora El centro Es el trozo Que sobra del pipí Pero escuché a mi corazón Y me quedé en la Costa del Sol 80 años ya llevo yo Me conservo fenomenal Y eso es gracias a la cerveza A mí son los años lo que me pesa Aquí no falta nada Aquí no falta nada Vivir en Málaga Vivir en la gloria Aquí no falta nada Aquí no falta nada Tenemos mil museos Y hasta una noria Me enamoré de la Costa del Sol De Málaga y sus mujeres Que las alemanas Son una mezcla de María del Monte Con la falete Me enamoré de la Costa del Sol De las noches de Torre y Molino De Flamenco y Sueca No como ahora que estoy repetido Sabes que te digo Me enamoré de la Costa del Sol Me enamoré y no me echan de aquí Ni con agua caliente Ya se saben que los alemanes Somos un pueblo inteligente Me quedé para oler como huele Mis naga, espeto, sumar tus orillas Me quedé para oler como huele Si hay huelgas limas a tus alcantarillas Porque nada me sobra y me falta Porque Málaga es como la gloria Y ahora aplaude porque yo no puedo Pues tengo una mano en la frente Con este pañuelo Y en la que me sobra Tengo la victoria En mis manos está la victoria En mis manos está la victoria Una murga muy, muy esperada En esta gran final Y ahí los tenemos Después de la presentación Comenzamos con el primer paso doble ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucha gente creo que no sabe Algo que voy a decirle Que en el mismo centro de Berlín Hay un monumento ahí Recordando a Don Hitler Es natural Que la gente alemana Hasta le cante la sevillana De unos grupos increíbles De los ecos del judío O los amigos de Hitler Y muchos aún pensamos Que no fue tan dictador Y el Estado subvenciona Que tenga su fundación Que tenga su fundación Que mató a mucha gente Eso no lo niego yo Pero los del otro bando Mataron a Mogollón Y ahora ¿a quién le importa Que se fusilara Federico Gracias por acá Y que hoy en día No se conozca la fosa ¿Dónde se pudió? Imagina, imagina, imagina Que se acierta Esta harta de pamplina Más por desgracia Aunque esto me lo invente Es lo que pasa En España saltamente Caña, 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 caña Que después de más de cuarenta años Aún sigue vivo Franco mère Aplausos Let's go El eterno tema, ¿no? El eterno tema de las dos España, sí, el tema de la reconciliación y de superar las heridas, que la guerra civil nos quejó a todos. Lo decían, después de 40 años y sin embargo todavía quedan heridas sin cicatrizar. Y lo peor, algunas que aún estando cicatrizadas, pues se vuelven a abrir, ¿no? Se vuelven a abrir porque no están bien cerradas. Claro. Y cuando la herida no está bien cerrada, al final se acaba abriendo. Supura. ¡No nos va a comer a nosotros el tiempo! ¡Ay, yo, no! Esta. 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 Esta te la canto en malagueño. Porque así es nuestro acento, así suena nuestro carnaval, las comparsas de verdad y la muda de maestro. Esta final no entraba en nuestros planes, nos ha pillado con el culo al aire y en la letra se nota. Uf, que cruz me ha caído, voy a parecer pelota. Vengo con las pilas puestas y canto en esta final a esos míticos calvos que da nuestro carnaval, que da nuestro carnaval. Le canto a la gracia innata que me regaló merchan y la garra de mi sema que nadie logro igualar. Dime, me envío elegancia, eres del cormillo del maestro Sergio Lanza, de Antonio Carlos, madre que vi, va mi Málaga, del Benjiarusha. Ay, mis carvos, mis carvos, mis carvos, vuelve pronto que el Cervantes está esperando. Os quiero ahora y no en los libros de historia, vuestro regreso sí sería una victoria. Caña, 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 ya sabéis que este alemán redondo no tiene un pelo de tonto. Pues para haberle pillado de sorpresa esta final del carnaval de Málaga, han hecho un precioso homenaje a carnavaleros, que a pesar de su juventud son ya míticos, que forman parte ya de la historia del carnaval de Málaga y que bueno, pues a los que le han dedicado este paso doble... Carnavaleros como Sergio Lanzar, Antonio Carlos Gallego también. Y bueno, pues le han sacado un paso doble más mítico de debajo de la manga. ¡Hombre, las míticas pelotas! ¡Las pelotas de Nimea! ¿Quién no ha cogido una pelota de Nimea en la playa? Hace años, ¿verdad? Que ya no lo hacen también. Yo veo esta morde, me estoy acordando del monólogo de la playa de Dani Rovira. De Dani Rovira, con la nevera. Con la nevera. ¿La tuya era azul o roja? ¿La tuya era en alemán? ¡Ciara! ¡Tanto español! ¡Presidente Bobben! ¡Presidente Bobben, Carahen, Bahadén, Presidente Froila, imponen, recorten y recorten. ¡Aca te normen duren de la eurozone! ¡A mujeres grandes como caballos sonen! ¡Virrisen, trampantalones! ¡Bien, media lengua en dicha Europa en hacen case! ¡Media lengua en que espirmezca mucho en fácil! ¡Ahora comen parte clara en el cuprete! ¡Diez finales, resultados sorprendentes! Yo estoy viendo vuestras caras de sorpresa, de no entender esta broma, pero es lo que sucede con la gente que no sabe hablar idioma. ¡Es increíble el macho! Y la hija cuando habla la Merkel y se queda el Rajoy con cara de gilipollas. Este año el acento suena raro, raro es lo que cantamos como lo focalizamos. El humor inteligente no lo es tanto y no se entiende, que al final nos faltan gracias. Pero tengo claro que el estribillo la calla, que el estribillo la calla, que el estribillo la calla. ¡O la gente es una calla! ¡Mai-Kel-Nai! 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 ¿Mai-Kel-Nai! ¡Mai-Kel-Nai-Kel-Nai! ¡Gracias! ¡Han hecho un listado completito! ¡Vamos, han resumido la actualidad de estos últimos dos o tres años! ¡Absolutamente! Y vemos al público haciendo palmas, pataleando, diciendo ole... ¡Vamos, entregaditos! Oye, hablando de patalear, ¿está fijado el tipo de estos alemanes residentes aquí en Málaga? Con esas zapatillas y esos calcetines blancos... ¡Hombre, es que la sandalia, la chancla con los calcetines blancos es lo del guiri! El estereotipo del guiri, guiri, guiri... El guiri que está en diciembre con la chancla y los calcetines blancos, mientras los malagueños... Pero con patalones cortos. Exacto, con patalones cortos y los malagueños estamos con la bufanda, el abrigo, los guantes, que no nos falta de nada. ¡Qué contraste! ¡Qué poco aguantamos el frío! No estamos preparados para el frío. ¡Hombre! 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 Llevo tanto tiempo así, pues está de maravilla. Una terra, salsa y tomando cervecita, pero me da tanto el sol que los ojos ya casi me desaparecen. Tengo cara de chupar un limón, hacerme el favor y traerme una sombrilla. Porque de estar así, me he quemado la cordilla. Ahora escucha mi historia en la feria, cuando me dieron a probar una cosa que no existe en Alemania. Es un arma mortal, una cosa llamada pinucrato. Le di un buchito como me gustó, estaba fresquito, me tomé otros dos. Ahí me vine arriba y me pedí el siguiente. Da igual que tú no quieras, te invita la gente. No sé cómo ni cuándo, pero de repente no me podía levantar. Estaba tosiego por el carto. La resaca fue muy dura por mi madre, con jaquecas, diarreas, los sudores, los calores, los ardores y ganas de vomitar. Y desde entonces en la feria, debo cerveza nada más. Apuntalo en tu cabeza, apuntalo en tu cabeza, te voy a explicar el proceso de elaboración de la cerveza. Coge la cebada, transformala en marcha, la mezcla le pone un barrica con agua. Llegado a este punto se hace el macerado, con el resultado total sale un monstruo. Le mete azúcar y un poco de lúpulo, de lúpulo, de lúpulo. Todo esto se calienta a más de 100 grados. Después va el proceso de decantación, que se continúa con el enfriado. Algo que se hace a 14 grados, siguiendo la bien en la fermentación. Del fermentado le llega el fritado, y repasó listo el centrifugado. Y al embotellado, huele atado, huele atado. Y una cerveza ya te voy tomando. Pero hazlo con cuidado, y como te estoy contando. Porque si te equivoca, puedes salirte una cruz campo. ¡Fresquita entra bien! ¡Fresquita entra bien! ¡Fresquita! ¡Fresquita que ahora voy a la fábrica! ¡Ay, la fábrica de sojo! ¡Se te sacan los ojos! Soy una taza, soy una taza, soy una taza, soy un tazón. Tres cosas hay en la vida. Salud, cerveza y jamón, y no por ese orden. Era un 4 de diciembre, y yo seguía en Bermuda. Me gusta Antonio Bandera. Pero no tanto como al diario sur. Los cuñados, en Alemania también tenemos a nuestro cuñado. Mi cuñado de un programa que se llama Los Manoles. Mi cuñado de Bayern Múnich, aunque él nació Hanover. Mi cuñado le dice tieso a la gente que es más pobre. A mi cuñado le gusta un tal Berlimus Borne. Los cuñados, en cualquier parte del mundo, son todos clavados. Sí, el popurri se acaba, sí. Acaba, no digo, se acaba. Que ya sé que eso es una playa, en fin. Y ahora es cuando empieza lo buce. Salir, beber, el rollo de siempre. Reír con los grupos, charlar con la gente. Sentir el veneno que tiene un taratatashí. Taratatashero, vente ya a tu casa. No enloquece y ponte ya a tu difra. Que en la calle espera. Cabecita en papas de las callejeras, de las murgas y las comparsas. Salir, beber, el rollo de siempre. Reír con los grupos, charlar con la gente. Sentir el veneno. Quintana, taratatatashar. Taratashero, cantar, quemar, la gasta de fiesta. Le guste o no guste, a los de la nuestra. Gritar a los vientos, que aquí también hay carnaval. También se mama, aunque se enmulte al carnaval. Y nos vean como abandido. Nunca conseguirán callar al pueblo sin cansa unido. Salir, beber. Salir, beber, el rollo de siempre. Reír con los grupos, charlar con la gente. Sentir el veneno. Y un taratatashita, cansa. Taratashero. Aquí también hay que la paz. Gracias, señor. Gracias.